Reflexionando, para vivir, ser mejor cada día. Todo lo hermoso tiene sus momentos de gloria, pero tarde o temprano pasan. Amigas, amigos, la belleza no es eterna, la belleza no perdura, la belleza se acaba. Y más cuando pensamos en lo físico. Todo lo hermoso, amigas, amigos, debe de radicar en la mente y el corazón de las personas. Y en tratándose de las cosas, amigas, amigos, el tiempo no perdona.